Al iniciar las transmisiones de Radio Portada de la Libertad de lunes a sábado, la revista informativa Bien de Mañana da la bienvenida a la audiencia nicereña y de otros territorios hasta donde llega la señal de la emisora. Su objetivo fundamental es ofrecer con inmediatez y actualidad las noticias que se generan desde el entorno local, nacional e internacional, unido a varias secciones. Es una revista que por su estructura, su objetivo fundamental es la información, pero que no deja de ser educativa. Se ponen al aire los trabajos periodísticos de lo que está sucediendo en Niquero, en Granma e incluso en el mundo. En su estructura hay un sistema de boletines de noticias que abarcan todos estos ámbitos. Tiene varias sesiones como, por ejemplo, la reflexión en la media hora, que es una de las sesiones más gustadas, porque enseña al oyente a cómo llevar las situaciones, por ejemplo, en el caso de la pandemia, las formas de hacerlo, de educar a nuestros niños, de darle tiempo a nuestros niños, a la familia y demás. Se integró en el tiempo de la COVID una nueva sesión, que es el contacto con Manzanillo, muy gustado, donde se intercambian trabajo y experiencias sobre las dos ciudades hermanas de Manzanillo y Niquero. Un colectivo inicia desde bien temprano su quehacer profesional para ofrecer con dinamismo y precisión las noticias más relevantes de cada día. Locutores, realizador de sonido y director artístico ponen empeño en cada emisión para garantizar que se cumplan los objetivos informativos de la hora y media de transmisión, a lo que se une el trabajo de los integrantes del Departamento Informativo de Radioportada de la Libertad. Creo que lo que distingue el espacio bien de mañana es que la noticia es inmediata, es decir, es el ahora, es en el momento, tenemos la información precisa, puntual, como decimos en el espacio, porque en la medida en que van aconteciendo los hechos, en ese mismo instante vamos informando al pueblo sobre lo que está sucediendo. En muchas ocasiones no solamente tenemos las grabaciones de los periodistas que tributan la información desde diferentes puntos de nuestro territorio, lo tenemos en vivo y entonces tenemos que compartir. Creo que esto es un reto porque te obliga a prepararte, te obliga a leerte las noticias, a estar al tanto de lo que está ocurriendo y eso es muy bueno porque aprendes más, porque tus conocimientos van en ascenso. Yo empecé con Elena y venía todos los días y me gustó el programa y me fui preparando y Jaime me enseñó también, que era el dueño en su momento, hasta que ya me lo dieron a mí y llevo ya un año en el programa. Bastante complejo, hay que estar siempre pendiente de los niveles y de los locutores, lo que hablan, para no provocar bachos, te dan muchas habilidades, muchas cosas buenas por aprender en el sonido y es el mejor programa. Y ya uno se acostumbra con el tiempo, a madurar todos los días, ya primeros días sí fue complicado, pero ya con el paso del tiempo ya uno se acostumbra. La responsabilidad de informar en Bien de Mañana es primordial para quienes desde la radio niquereña inauguran la salida al aire en cada amanecer para contribuir con la educación y conocimiento de la fiel radio audiencia. Trasciende el municipio de Niquero, pero con corresponsales incluso que aportan elementos y aportan noticias e informaciones a nuestro territorio. Un colectivo que lleva años con los mismos realizadores, lo que ha logrado una empatía con el público y una aceptación considerable. Por más de dos décadas, la revista Bien de Mañana distingue las horas iniciales de Radio Portada de la Libertad, un espacio donde confluye la información y la cultura. Inés Castro Machado, para este espacio.